Sean bienvenidos a Amigos Viajeros, donde la aventura y el riesgo está con nosotros. Recuerda que aquí vas a tener historias, cultura, conocer nuevos lugares y adicional para que tú también los conozcas y vayas y viajes tú también. Recuerda que puedes suscribirte, seguirnos, activar campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, hola amigos viajeros, ¿cómo están el día de hoy? Hemos pasado de Medellín al Parque Simón Bolívar acá en Bogotá. Es un lugar increíble, muy bonito para conocer, para estar en familia, solo conectarse con la naturaleza, salir de la rutina y despejar la mente, paz mental. Esto lo encuentras aquí en el Parque del Simón Bolívar en Bogotá. Nos estamos dando acá una vuelta, vamos a conocerlo más a fondo, qué podemos hacer. Pero miren el clima, el clima está hermoso, podemos encontrar una gran variedad de naturaleza. Es un lugar bonito para compartir en familia, venir solo a despejarte, estar con amigos. En verdad aquí podemos hacer muchas actividades y es un lugar espléndido. También invitados para que ustedes vengan. Vamos a conocerlo, vamos a conocer qué podemos encontrar acá. No se les olvide suscribirse, activar campanita, dar like para más videos. Para los amantes a trotar, salir en las mañanas, en las tardes, está una pista exclusivamente para ello. Aquí podemos trotar si nosotros queremos. Si ustedes son de hacer ejercicio, aquí pueden encontrar esta pista que es muy útil y les va a ayudar a hacer ejercicio. En verdad que hay una gran variedad acá de pinos, como pueden observar. Pinos de diferentes, hay saus, hay alisos. Bueno, es un lugar muy bonito. El día nos ha ayudado mucho porque está soleado. Y aquí está la primera actividad, si ustedes quieren venir. Es la actividad de trotar por este sendero de piso rojo. Amigos viajeros, a nosotros nos encanta la naturaleza. Y aquí sí que encontramos algo muy bonito. Árboles sembrados en muchas partes acá. Es muy bonito, en verdad. Miren, como pueden observar. Y pues el día de hoy, porque es entre semana, está solo. Por lo general, sábados y domingos y festivos, hay más gente. Pero así es más chévere, porque encuentras más espacio, hay más tranquilidad, no hay bullicio. Entonces, un buen día para venir entre semanas, si quieres más parás mental, si quieres estar como más solo. Y eso. Como pueden observar, es muy difícil encontrar a cada distancia una persona. Hay muy pocas. Pero es bonito. Si ya quieres venir en fines de semana, sí vas a ver mucha gente por todos lados. Sentada, brincando, jugando. Aquí puedes hacer deportes. Venir a jugar el deporte que tú quieras. Entonces, en verdad, es genial. Bueno, amigos viajeros, otra actividad que podemos encontrar acá, es como pueden observar este lago. Aquí podemos venir a montar en lancha. Bueno, a veces hay barquitos. Y podemos darnos una vuelta en el lago que hay acá. Un poquito el agua es turbia, pero es bonito. Ya se los voy a dejar en plenitud para que lo vean. En verdad que es un lugar hermoso. Un lugar que deben venir para que conozcan. Lo van a disfrutar. Ya si me observan que estoy como con fatiga. Fue por la pista que nos pegamos una trotadita. Y es chévere. El piso y demás. Entonces, llevamos la fatiga. Pero normal. Es un lugar, en serio, muy bonito. Unos paisajes increíbles. Muy chévere. Podemos disfrutarlo acá. Y qué bonito que hayan lugares así como estos. Donde esté la naturaleza a nuestro alcance. Y como les venía diciendo, este es el lago que podemos ver. En el fondo hay un piso directamente de arena. Donde los niños y personas juegan allá con la arena. Como si estuvieran en la playa. Y este lago. Este lago que está en verdad bonito. Un poco turbia el agua, como les decía anteriormente. Pero está bonito. El lugar es increíble. Por aquí ya podemos observar más personas. Es como el punto central del parque. Y el lago es extenso. Es bastante grande. Y aquí podemos encontrar las actividades. Si observan allá al fondo. Podemos ver las lanchas que tienen. Y un barco grandil. Estas son las actividades que se pueden hacer acá en el lago. Directamente. Venir y darnos una vuelta en lancha. Es bonita. En verdad es chévere. Más que todo. Lo hacen en... En fines de semana. Pero entre semana. Creería yo que también. Se puede dar la vuelta en la lago. Y es un lugar muy bonito. Hermoso paisaje. Esta toma me encanta. Porque bueno. Aunque está un poco nubado. Hay partecitas en que podemos ver que está despejado. Y es grandioso. En verdad es un lugar muy bonito. Un lugar para venir a disfrutar. Y hacer la actividad que tú quieras. En estos campos. Mira. En estos llanos donde tienes total disponibilidad de hacer lo que quieras. Por ejemplo traer un balón y jugar fútbol. O no sé. Traer una colchoneta. Acostarte. Descansar. Relajarte. Un lugar increíble. Observen. Es muy bonito. Súper aconsejado para que vengan. Los que están en Bogotá tienen un privilegio increíble. Que pueden venir muy seguido a este parque. Porque. En verdad encuentras cosas muy chéveres. Si ya eres una persona que tiene hijos. Pues está la zona infantil de juegos. Que es exclusiva para niños. Aquí podemos encontrar diferentes actividades. Para los niños. Diferentes juegos. Allá podemos ver. Observar. Que están jugando en la arena. Una niña. Y un hermoso castillo acá. De parque. De columpios. De escaleritas. Exclusivamente. Un parque para niños. Es muy bonito. Aquí también puedes traer. A tus hijos para que se diviertan. Y como les digo. Entre semana. Es muy solo por acá. Ya donde se ve más movimiento. Es los fines de semana. Y encontramos los columpios solos. Aquí también puedes estar con tu hijo. Montar columpio. Con los niños. Exclusivamente. Miren. Observen. Por este lado. Observen por este lado. Muy bonito en verdad. Este parque. Para los niños. Está muy bonito. Muy bien. Acoplado. Podemos encontrar diferentes. Juegos para ellos. Miren esta tortuguita. Está muy bonito. Miren. Tortuguita. Tin. Tin. Hermoso. Un hermoso lugar. Un hermoso parque. Donde encontramos diferentes actividades. Está muy bonito. De aquí podemos encontrar otras tomas. Del lago. Que como les decía anteriormente. Es bastante extenso. Y ya vamos a esa dirección. Vean el cielo. Está bonito. Ya ha despejado un poco más. Aquí está siendo un día muy hermoso. Se escucha hasta el sonido de los pájaros. Es increíble. Miren acá. Entramos a un lugar donde hay como una especie de montañas. Donde podemos rodar. Si queremos. Aquí ya es bastante extenso. Aquí ya vemos un campo bastante grande. Aquí sí como para jugar un partido de fútbol. Está increíble. Y allá. Donde ven estas montañas. Aquí vienen muchas personas. A rodar. Pero no en el sentido que ustedes conocen. Si no. A dar botecitos. Por esto. Y más allá. Se pone más. Más pendiente. Aquí. Miren. Vamos a subirlo. Siempre es pesado. Miren. Aquí. Es como para uno rodar. A botes. Aquí para abajo. Siempre es empinado. Y desde aquí. Aquí tenemos una buena vista. Muy bonito. Aquí encontramos un pequeño bosquecito. Donde vemos que todas las hojas están secas. Y forma un camino muy bonito. Y estos árboles forman una gran sombra acá. Si lo vemos así a simple vista. Eso es grandioso. Es muy bonito. Se ve genial. Miren. Wow. Demos la vuelta. Y es este pedacito. También hay otras zonas. Donde podemos encontrar caminos. Así. Solamente. Como el piso que observan. Así. Está. De lujo. Amigos viajeros. Aquí también encontramos el letrero que dice Bogotá. Para que vengan y se tomen fotos. Al frente de este letrero. Está cool. Sigamos en nuestro camino. Bueno amigos viajeros. Ahora nos encontramos desde el punto. Donde hay un puente. Y podemos tener una vista espléndida de todo el lago. Y de todo el parque. Como pueden observar. Y para los aficionados directamente a hacer ejercicio. Ahí están también algunas máquinas para que hagamos ejercicio. Que está el gimnasio dentro del parque. Como pueden observar. Aquí hay diferentes máquinas. Para la actividad que quieras realizar. Está completico. El parque tiene diferentes opciones. Muchas actividades que realizar acá. Y ya está en cada uno de nosotros. Ver qué hacemos. Vean el día tan maravilloso que está siendo hoy. Acá en el parque del Simón. Maravilloso día. Miren. Está hermosísimo el día. Un lugar en verdad. Mágico. Bello. Que deben venir. Porque es hermoso. Mágico. 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 Mágico.